alguno de los que preferíais o era alguno de los que no queríais ni ver en pintura, ayer cuando hice una encuesta en en Twitter preguntando cuáles eran un poco los delanteros que queríais evitar, que puse a Lewandowski, que puse a Haaland que puse a Mbappé, que puse también a Salah, me sorprendió porque, bueno, me sorprendió entre comillas, evidentemente al que todos queríais evitar era Robert Lewandowski sobre todo porque juega en el Bayern de Múnich, entiendo y el segundo, por delante de Mbappé era Haaland, así que entiendo que todos le tenéis mucho miedo el tercero fue Mbappé, en los resultados finales, y el cuarto Salah, que imagino que todavía tenéis un gran recuerdo de él por aquella final de la Champions y por las últimas temporadas, aunque este año es verdad que no está a lo mejor tan fuerte como otros pero siempre garantiza sus golitos, aunque yo en el tema Salah siempre me quedo con una frase que dijo Jürgen Klopp en la previa, no sé si creo que fue la previa del partido de la Champions en la final en la que decía que para juzgar a Salah y compararle con Cristian tanto tiempo como ellos dos al máximo nivel en la competición entonces yo no sé si ha alcanzado ese nivel, pero claro es que comparar a cualquiera con Cristiano Ronaldo y con Messi pues incluso puede ser injusto para ellos porque al final son las diferencias pueden ser increíbles y extraordinarias porque estamos hablando de dos futbolistas que además de mucha calidad pues hay mucho trabajo detrás muchos años al máximo nivel y eso no es fácil de alcanzar para para mucha gente y para mí los dos de una manera u otra luego te podrá gustar más Cristiano te podrá gustar Messi pero no hay duda que son los futbolistas que en los últimos años han ido coronando y reinando en Europa y por supuesto claro en el mundo y ahora están los que vienen por detrás para coger ese trono que es difícil o sea muchas veces cuando hablamos de galácticos o que viene por detrás pues al final todo se reduce o estamos reduciéndolo a dos futbolistas porque encontramos a Neymar en ese tramo intermedio entre los Cristiano Ronaldo Messi y los que vienen empujando desde atrás que ahora mismo yo creo que todos evidentemente situamos a Mbappé y a Haaland pero que seguro que hay muchos más os voy saludando para empezar he de deciros que bueno me tengo que acostumbrar a esto de leer mientras que hablo que no estoy muy acostumbrada pero lo intentaré haciendo lo que es evidente es que Liverpool tendrá ganas de revancha eso no hay ninguna duda no sé si habéis visto no he escuchado yo no lo he escuchado pero sí he leído las declaraciones de Jurgen Klopp y decía que hace dos años se enfrentaron al Real Madrid y que entonces la derrota fue muy dura que fue una noche muy dura y que ahora tenían la posibilidad de volver a encontrarse al Real Madrid y que era genial entiendo que con ese genial y con que entonces fue muy duro entiendo en ese genial pues ese ánimo de revancha no sé si a Liverpool le llega en el mejor momento o no pero tampoco sé si al Real Madrid le va a llegar en el mejor momento o no porque encima está el Clásico en medio bueno el caso que va a ser un partidazo y estoy convencida y me preguntáis me preguntáis que si quién va a pasar pues hombre ojalá ojalá que pase que pase el Real Madrid pero yo creo que va a ser un partido muy complicado un partido muy físico el Liverpool pues al final es lo que son los equipos de Klopp rock and roll ya sabemos como la presión que mete Klopp y luego pues habrá que ver qué futbolistas llegan a ese partido si hay alguna baja o no hacer análisis con tanto tiempo de antelación a mí me parece realmente complicado porque no sabemos ni siquiera quiénes van a poder jugar o no y según están los tiempos y según vemos las lesiones mejor estar calladitos y esperar a que lleguen esos días ¿cuál es el plan con los diversos cedidos de cara a la próxima temporada? bueno eso aún no lo sé tendría que preguntar pero de todas maneras por qué no que vuestras preguntas se centren un poquito en la Champions en la lesión de Ramos de última hora que por si alguno hay despistado no ha viajado a Vigo tiene un problema en la tibia izquierda en principio por lo que nos trasladan no es un problema importante ha hecho la primera parte la de los rondos y un poquito más del entrenamiento con el grupo pero luego se ha tenido que retirar y por precaución no va a viajar a Vigo si parece y digo que si parece porque todavía no está tomada la decisión y será al final en función lo que se haga de lo que pase en los próximos días como se encuentre pero en principio va a viajar con la selección porque se entiende que el primer partido va a ser el día 25 y que podría recuperarse veo que estáis enfadados me decís que jugando la liga el Real Madrid en Vigo no está para jugar hombre yo entiendo y me parece que no hay que dudar de los futbolistas en ese caso y no creo que el capitán del Real Madrid se vaya a borrar de un partido como este porque hay algunos que me habéis dicho no es que el partido del Celta parece un partido pues para mí perdonad me parece un partido muy importante no sé si al mismo nivel que el partido contra el Atalanta pero me parece importantísimo si el Real Madrid quiere seguir luchando por la liga porque al final el Atlético el Atlético de Madrid tiene un partido a priori fácil contra el Deportivo a la vez el Barcelona lo tiene más complicado porque juega contra la Real Sociedad lo ideal sería por lo menos que la distancia fuera la que haya para poder seguir luchando por el título hasta esperemos que mayo así que a mí me parece un partido importantísimo y me parece que Zidane creo que así lo ha trabajado y así lo piensa y que va a optar por poner a lo más fuerte yo antes ponía la alineación y ponía a Ramos ahora tengo que quitar y pongo a Nacho pero yo creo que el centro del campo va a ser el centro del campo de gala es decir Casemiro Casemiro cross Modric arriba Benzema seguro luego tengo dudas yo creo que van a jugar los brasileños Vinicius y Rodrigo pero si no jugaría Asensio y Lucas detrás con Vendí y con Varane al final que Nacho ya le he nombrado así que sería el once de gala me estáis preguntando algunos Dani que además le agradezco porque él es el artífice de mi logo en el canal me estaba preguntando es que me cuesta mucho leer así que si veis que no contesto repetirme las preguntas porque mandáis a veces muchos al mismo tiempo y no me puedo quedar con todos encima soy un poco miope y como tengo la pantalla un poquito lejos pues me cuesta el gobierno español amplió la restricción o la prohibición en este caso más concreto a los viajeros del Reino Unido para venir a eso ¿cuál es el problema? que la UEFA siempre pide que se informe con antelación para que los equipos preparen sus viajes los equipos de fuera y además para preparar las sedes y que haya una posibilidad de maniobrar con consecuencia y con suficiente tiempo para que todo esté diseñado según le gusta la UEFA así que el Real Madrid ¿qué hace? el Real Madrid ha tramitado la situación actual a la UEFA le ha trasladado y le ha dicho que ahora mismo los viajeros del los viajeros del que proceden del Reino Unido no pueden venir a España así que vamos a ver qué se decide pero yo creo que la semana que viene se va a conocer la situación porque al final de lo que se trata es que haya tiempo y maniobra para todos para preparar el Real Madrid hay que recordar que antes de ese partido juega contra el Eibar el sábado 3 viajar no es por el hecho de jugar en el Estefano que algunos preguntan y qué más da si no se juega en el Bernabéu no se juega con público bueno no es por el hecho de viajar de jugar con público sin público a puerta cerrada es por el hecho de no meterte un viaje más de lo necesario cuando podrías estar en tu casa por lo que se supone eso de menos descansos para tus futbolistas así que vamos a esperar la semana que viene para decidirlo y entonces se sabrá lo que ocurre o lo que no ocurre y la vuelta en principio se jugará en Anfield porque de momento España no está entre los países que están en la lista negra del Reino Unido me preguntaba uno por qué y si no voy a hablar mucho de los fichajes porque voy a hacer pero un día hacemos un especial fichajes pero bueno voy a responder a ese por lo que porque lo he visto es una información que por ejemplo me había llegado del Milan pero yo creo por lo que he preguntado y por lo que he podido saber es un futbolista que es extracomunitario el Real Madrid ahora mismo tiene el cubo cubierto y no solo eso sino que tiene dos extracomunitarios cedidos que son Renier que es verdad que lo tiene cedido por dos años y el otro es cubo que está en el Getafe así que ojo con eso que sería complicado me pregunta uno que ha llegado tarde que tiene Ramos ya lo he dicho un problema en la tibia izquierda un golpe que se produjo en el partido contra la Atalanta que os acordáis que no pudo a ver que parece que se ha cortado tenía algún problema bueno ahora parece que todo está bien me había quedado que os decía que el partido en el bueno no puedo hablar y al mismo tiempo no ha sido entrenamiento fue un golpe en el partido el otro día pero bueno que os decía que el partido del Real Madrid para los que no estáis tan puestos es muy importante segundo que ahora mismo es el Levante contra tercero que es el Real Madrid el Real Madrid quiere jugar el año que viene la Champions la verdad que el camino no es fácil porque habría que jugar fases previas y siendo el segundo año en el que el equipo está compitiendo pues no se sabe ni si incluso se podría llegar a la Champions pero vamos a ver en cuanto a si hay alguna recuperación si puede llegar alguna futbolista bueno van a apurar hasta el momento para intentar recuperar a Babs o a Aslany ya os dije el otro día en un vídeo que el tema de Aslany es el aductor y que el aductor es súper traicionero que cuando parece que estás bien de repente te surge una molestia al final se te complica con lo cual no van a tomar ninguna decisión que pueda complicar el futuro de Aslany y luego en cuanto a Babs parecía que podía tener más posibilidades pero tampoco se va a arriesgar a la futbolista porque se considera que luego hay mucha temporada por delante no solo la Liga sino la Copa del Rey que está a la vuelta de la esquina y que ya sabéis se va a jugar en un formato Final 8 en Madrid y que el Real Madrid pues intentará llegar lo más lo más lejos posible me preguntáis también por la fecha de retorno de Eden Hazard bueno lo voy a decir ahora para que no me sigáis preguntando o sea en el Real Madrid no se han puesto ninguna fecha de retorno de Eden Hazard se irá valorando según vayan pasando las semanas las lesiones en el PSOAS son complicadas hay quien está cuatro semanas fuera hay quien está seis pero en el caso de Eden Hazard como además el futbolista tiene un problema que le provoca daño en el tobillo él piensa que son las placas aunque por todas las pruebas que se han hecho se han condicionado trastado las informaciones de todos de todos los médicos que han tenido alguna relación con Eden Hazard y todos consideran que las placas no serían el causante de los problemas musculares que tiene Eden Hazard así que se va a seguir un tratamiento específico conservador para ver si consiguen que los problemas musculares desaparezcan porque los ha tenido en el recto los ha tenido en el PSOAS vamos un montón de problemas y lo que se desea es que se acabe con ello así que de momento no hay una fecha de recuperación en el Real Madrid se prefiere ir despacito y con buena letra y cuando tenga que volver volverá si no le vemos esta temporada pues le volverá a ver la siguiente porque como dijo el otro día Zidane hay dos años firmados por delante me preguntaba Sonia que le ha visto por ahí la pregunta sobre si era Gerard la protera del Betis la que le interesaba el Real Madrid sí pero bueno que no quiero tampoco decir mucho más solo es lo que lo que me ha llegado y era la que estaba siguiendo el Real Madrid a estar el año que viene en el equipo completando la plantilla y algunos os preguntabais que se buscan refuerzos no es para quitar a Misa ni mucho menos sino porque cuanto más competencia haya pues mejor será se trata de que el equipo femenino al final sea tan competente y competitivo como el Real Madrid al final llevas el escudo del Real Madrid y se trata de que tengas a los mejores de nada Sonia a la Madrid decís muchos me estabais preguntando también que si Eden Hazard pues la única baja para ese partido en principio sí en principio sí pero hay que tocar madera porque fijaros esta mañana yo hago una alineación con Ramos y Ramos resulta pues que no ha podido acabar el entrenamiento así que de lo que se diga hoy a lo que pasa el 6 de abril puede pasar un mundo así que no nos vamos a precipitar y simplemente ahora mismo llegarían para el partido Eden Hazard no pero Dani Carvajal está ya en la fase final de su recuperación Mariano y Odriozola teóricamente también deberían estar disponibles para esa eliminatoria decía Butragueño esta mañana muy de misa sí, sois todos muy de misa porque además es una futbolista que tiene mucho carácter y que le gusta incentivar a los aficionados que decía Butragueño que lo importante era llegar sanos esa eliminatoria es evidente cuanto más futbolistas tenga Zidane pues será mucho mejor Carvajal en principio debería llegar pero vamos vamos a ver en el femenino puede haber cambio de entrenador puede haber cambio de entrenador Emilio muchas gracias por suscribirte me alegro mucho de que estés de nuevo en mi canal y te es muy bienvenido que si puede haber cambio de entrenador hombre evidentemente puede haber cambio de entrenador David Aznar como muchas de las jugadoras a cada contrato está a final de temporada y se tomarán las decisiones en función de los objetivos que se alcancen y de lo que se plantee para el futuro nadie tiene asegurado los que digo los que acaban contrato que nadie tiene asegurada su renovación automáticamente sino que pues hay que negociar y luego también es como el tema de las suecas que muchos me preguntáis bueno están las negociaciones por ejemplo en el caso de Sofía que me insistís mucho tiene una oferta de Lyon evidentemente también tiene ofertas del Real Madrid pero luego hay que ver que la situación de la pandemia a lo mejor lo que el Real Madrid hubiera pensado que podía ofrecer a sus jugadoras pues pasa como en el caso del Real Madrid con Ramos con Lucas Vázquez o con Modric no le puede asegurar el pago de la ficha entera y lo que hace es reducirle un 10% si quieren renovar pues en el caso de Modric hemos visto que lo ha aceptado en el caso de Lucas Vázquez por ejemplo ha dicho que no y en el caso de Ramos bueno más allá del dinero y de la rebaja que yo creo que ahí en principio no debe haber problema entre Ramos y el Real Madrid además está el tema de los años sabéis que en el Real Madrid a partir de los 30 es una norma no escrita pero que está ahí a partir de los 30 solo se renueva año en año yo creo que igual que lo ha hecho Modric tampoco creo que al final para Sergio Ramos pueda suponer un problema el hecho de renovar cada año bueno si además es un toro físicamente pues tendría que estar convencido de que el año que viene va a estar incluso mejor y además este año que se vive una situación económica complicada y quién sabe si el año que viene va a cambiar en cuanto a Hanraui no me consta que haya habido nuevos encuentros ya sabéis que ha habido por lo menos dos o tres tres que sepamos y yo creo que debe estar todo muy avanzado porque si no la representante no se pasaría tantas veces por el estadio Santiago Bernabéu así que eso en cuanto a todos estos asuntos Ramos la próxima semana renueva quién sabe de momento ya sabéis que él dijo que no había novedad y la semana que viene se va con la selección así que no sé si va a haber tiempo para que pueda iniciar sus conversaciones lo de Aslan y ya os lo he dicho y lo de Sofía que todo está pendiente este mes para el Real Madrid femenino es súper importante así que vamos a ver cómo van las cosas en el Real Madrid femenino los contratos como muchos son tres años así que estamos hablando de dos o tres años pero también están las circunstancias económicas que os decía que seguramente a lo mejor estas futbolistas que tienen mucho cartel internacional que tienen mucha experiencia pues a lo mejor hay otros equipos que les ofrecen mejores condiciones económicas bueno al final si hay voluntad por todas las partes pues se llega a acuerdos como en todo en la vida cuando hay intención por las dos partes es más fácil llegar a un acuerdo que cuando no la hay y había alguna otra pregunta pendiente que no me ha quedado clara algo de los campos neutrales pero ah que es esa idea de Álava que me habéis preguntado muchas veces nada nuevo el futbolista yo creo que tiene muchas ofertas sobre la mesa que ha hablado con muchos clubes y que al final al final decidirá se supone porque lo ha dicho en varias ocasiones que a él le gustaría jugar en el Real Madrid y eso debería ser un punto a favor del Real Madrid pero también es cierto que todavía queda tiempo y que además el Real Madrid en Alemania es distinto porque las contrataciones prácticamente se hacen públicas una vez que pasan pero en España es diferente y hasta que no acabe la temporada no se van a hacer oficiales ese tipo de contrataciones máximo aún cuando estamos hablando de un futbolista al austriaco que acaba contrato con el Bayern de Múnich y que no tiene ningún compromiso y que se esperará a cuando sea oportuno a cuando se terminen de acortar o de arreglar los típicos flecos y todas las circunstancias y cuando esté sellado el asunto para anunciarlo en principio mis noticias era que el Real Madrid tenía claro interés por él pero ya sabéis que en el tema de fichajes yo soy de las que pienso que y además me acuerdo perfectamente por ejemplo con el tema de David Egea yo daba por hecho que iba a llegar al Real Madrid como todo el mundo y fijaros dos horas antes de que bueno dos horas que digo dos minutos antes tres minutos antes quince minutos antes de que se cerrara el mercado de fichajes pues todo se vino abajo toda aquella operación y al final Keylor se quedó en el Real Madrid y David Egea pues se quedó en el Manchester donde sigue felizmente además hace poco pues también ha aumentado su familia ha sido padre así que será muy feliz en Manchester y sobre Haaland que me estáis preguntando mucho si me lo preguntáis en muchos mensajes digo lo mismo de siempre hay una cosa que es a favor del Real Madrid y de todo el equipo y de todos los equipos que estén interesados en fichar a Haaland para la próxima temporada la cláusula que tiene el futbolista de 75 millones no es para esta temporada es para el verano que viene es decir para el año 22 así que el Borussia Dortmund que tradicionalmente es un equipo vendedor que siempre cuando ha tenido estrellas las ha vendido muchas de ellas las ha vendido a uno de sus mayores rivales en Alemania el Bayern de Múnich y si a eso le añades que este año el Borussia Dortmund puede ponerle el precio que quiera y el año que viene te va a limitar a 75 yo creo que evidentemente el Borussia Dortmund va a intentar venderle otra cosa es que estamos hablando de una operación que se va a ir por encima bastante por encima de los 100 millones y a ver qué clubes pueden aspirar a eso más luego pagar la cláusula al futbolista porque recuerdo que estamos en un año de pandemia donde los clubes y sobre todo los grandes bueno los grandes y los pequeños están perdiendo muchísimo dinero y eso también afecta a las finanzas así que la premisa básica para que pueda haber fichajes el año que viene en el Real Madrid es que haya ventas y que los futbolistas que ahora mismo con los que menos se cuentan pues puedan ser vendidos a una cantidad digamos razonable para poder también recaudar más dinero hay una buena noticia en ese sentido a favor del Real Madrid en ese aspecto en ese de las cuentas y del balance sabéis que siempre el Real Madrid contempla o presupuesta para ser exactos esa es la palabra llegar hasta los octavos de final es decir cuenta con los ingresos de los octavos de final eso está presupuestado todo lo que es a partir de entonces a partir de los octavos es decir los cuartos no están presupuestados y eso supone pues una inyección económica más para el club que es importante y en cuanto al público en los estadios que me estáis preguntando yo sinceramente veo bastante complicado que pueda haber público en los estadios el otro día escuchaba a la ministra de Sanidad en España que decía y desaconsejaba porque había escuchado noticias que hablaban de que podía haber público en la final de copa que se va a jugar dentro de nada el día 3 de abril y al final ¿qué ha pasado? pues que no va a haber público yo creo que la vuelta a la normalidad quizás tenga que ser más paulatina de momento la vacunación en España aparte del personal médico del personal docente quiero recordar que por lo menos en Madrid no sé todas las provincias cómo van al dedillo pero sé que en Madrid ahora mismo se está vacunando o se está procediendo terminando a vacunar todavía quedan dos semanas para vacunar a los mayores de 80 estamos hablando de que a mitad de abril se va a empezar a vacunar a los mayores de 70 al tramo de 70-80 o sea que quizá cuando lleguemos a mayo ni siquiera estén vacunados los mayores de 60 con lo cual a mí me parece bastante complicado que podamos hablar de meter público en los estadios que todo el mundo quiere evidentemente y sobre todo la liga muchos clubes querrán pero las condiciones sanitarias permiten no permiten ahora mismo eso y hay que ser yo creo que bastante prudente y si está la temporada prácticamente hecha quedan dos meses y ya ha pasado toda la temporada sin público lo que hay que rezar es para que lo antes posible esté la mayoría de la gente vacunada y que la próxima temporada pues pueda comenzar con todas las garantías y luego había una pregunta por ahí que me habíais tirado no sé si era referente a esto o a otra el caso es que ahora se me ha ido la cabeza ah una pregunta que he visto sobre el fútbol femenino que me habéis hecho dos veces sobre Malena y Samara bueno pues en principio ya lo dije en un vídeo son dos de las futbolistas que no estarán en el Real Madrid la próxima temporada en principio además Malena ahora la purecilla también tiene esa lesión en la rodilla una pena a ver si se recupera pronto y puede estar a tope porque además es una de las jugadoras que yo creo que le hacía mucha ilusión vestir la la camiseta del Real Madrid que ha cumplido un sueño y que al final ahora a ver cuánto dura dura ese ese sueño pues yo creo que hemos hablado más o menos de de todo lo que teníamos hablar bueno de la primera peña me parece muy bien que haya que crear una una peña de la renovación del ASO de la renovación del ASO sé que está muy avanzada y que se supone que en los próximos días o las próximas semanas o los próximos meses bueno ya sabéis que los plazos que queremos los periodistas los plazos que queréis los aficionados son siempre diferentes a los plazos que quieren los clubes y por estrategia pues ellos tienen determinadas o tienen una una agenda en la que van decidiendo y cuando se hacen los anuncios pertinentes hay muchas renovaciones encima de la mesa en la del baloncesto ya estaba hay LASO pero en el fútbol imaginaros todas las que hay en el fútbol femenino aunque cada uno tiene su departamento estanco pero bueno hay muchas cosas que valorar lo importante yo creo que lo más importante es que el Real Madrid ha estado en ese sorteo de los cuartos de final que nadie daba un duro por ellos saludos desde Río de Janeiro muchas gracias el Real Madrid necesita cinco buenos partidos tú lo has dicho cinco buenos partidos bueno para empezar por lo menos dos ante el Liverpool que haya dos partidos buenos pero el Real Madrid está a cinco partidos de poder ganar la Champions así que al final eso es lo que importa ya sabéis que el Real Madrid bueno puede estar bien mal puede tener jugadores mejores o peores pero hay una cosa que el Real Madrid siempre tiene y yo creo que eso le hace ser el mejor equipo del mundo es que el carácter competitivo que siempre lucha y no se le puede decir no lo has intentado lo ha peleado hasta el final y cuando nadie da un duro por el Real Madrid ahí ha estado os acordáis es que si echar la mirada atrás en el mes de octubre de noviembre el Real Madrid hizo una jornada que tenía súper complicado seguir en la Champions porque incluso ya se empezaba a hablar de si jugaba la Europa League y preguntas de ese tipo que se le han hecho futbolistas de preguntas de la Europa League y yo he visto un montón de debates de aficionados diciendo ¿qué preferís? ¿quedar eliminados o jugar la Europa League? y fijaros ahora tres, cuatro, cinco meses después el Real Madrid es el único equipo español que ha estado en el bombo de los cuartos de final el único equipo español entre los ocho mejores de Europa bueno pues al final eso es por eso es por algo y ya os he dicho algunos os habéis incorporado tarde que de momento no se sabe si Aslan iba a seguir en el Real Madrid o no que este mes será bastante que no iba a pasar la frase de grupos además que sí y luego fue el único equipo español que la pasó y como primero de grupo y luego pues mira fijaros como han ido las cosas el Atlético de Madrid cae contra el Chelsea el Barcelona cae contra el PSG pero el grupo del Barcelona por ejemplo tanto la Juve como el Barcelona ese grupo ha quedado huérfano no tiene ningún representante en los octavos de final y sobre los cedidos ya os iré informando haré un vídeo haré más directos si os ha gustado pues repetiré que me preguntaban ahora por Bale hombre yo creo que sacar dinero por Bale sería fundamental pero fijaros el Tottenham ayer no sé si lo viste al final cayó con Bale en el campo con Regui también bueno y eso pues no no ayuda mucho al al Real Madrid para poder luego sacar dinero y yo creo que es lo que os digo que la situación de la pandemia influye mucho ¿puede volver Ester la jugadora? que si puede volver ahora mismo no veo que pueda volver Ester la futbolista la defensa del Valencia pero vamos a ver bueno chicos creo que nada que estamos llegando aquí al final media horita creo que para empezar no está nada mal espero que os haya gustado ya me diréis si queréis que haga más directos y seguramente iré mejorándolos porque de momento todavía me tengo que adaptar a este nuevo sistema y leer mientras que estoy aquí hablando lo cual es bastante complicado pero muchísimas gracias y la próxima vez pues contestaré todavía a muchas más preguntas ha sido un gusto mañana volvemos después del partido del Real Madrid a ver qué tal y si no el domingo cuando ya sepamos también el resultado del equipo femenino un gusto muchísimas gracias por estar allí hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.